Música Hello, 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 hello Bueno, buena gente, como vamos, bienvenidos de vuelta Joma Super Noto Pets, que vamos a hacer hoy, no tengo ni idea Ya hemos exhaustado Todas las combos extrañas, mientras no El bollo extraño, el muricabe Ese no lo hemos jugado Tenemos que hacer algo con el muricabe Me cae bien Por lo menos No sé No sé Creo que te convierté antes de que puedas saltar No acuerdo, sería tamar para las otras Así que, veamos que pasa Veamos que pasan las chaquetas Inflables, seguimos ahí Hay unas que parecen inflables, no Son como todas acolchadas y todas grandes Y pues parece que estoy inflada, la verdad Y GG Ok, doble piedra, muy bien Esa parte del plan es importante, doble piedra Y vamos a perder Triple piedra Triple piedra por otro lado No mentiras Dame Uh, ok Esto va a saltar No me molesta en lo absoluto No sé, no sé, no sé si nos vaya bien o no Pero al menos tenemos algo Y siempre es divertido tener una tier 2 en turno 2 Hasta arriba Ah, no esperabas el poder De mi hormiga Cabeza aplastada Ok, subes Tú también Eh, pero no saben que había una vez Hay que buscar esa pastilla Sí o sí Pastilla Que podemos irnos por un gusano La verdad es que no sería mala idea Tratar de subir al gusano Ver si podemos empastillar Digo, eh Gusanear al Al Nurikabe Que es nuestro objetivo principal, ¿cierto? Hmm Lo que pasa con el Nurikabe Es que entra un poco no grande Otra cosa bonita sería Una biota Ah, me cae bien Nunca la he jugado Eh ¿A quién saco para gusanearme esta? Al Mungi Adiós Éntrale Ok Ok Eh, no me gusta, pero Empiédrame Al gusano Quiero que sigo a la tortuga Nivel 2 o 3 Eh, ¿para qué? A ver ¿Qué razón, motivo, circunstancia Haría que nos sirviera bastante Que la tortuga fuera Al frente Que gana un poco de sangre No tenemos Ni rana Ni conejos Altarines No hay más Bueno, es una 4 10 Creo Está bien No queda tan mal Siendo una nivel 2, ¿cierto? A la verga 6 8 Ah, no contabas Sí contabas con mi Cosa, con mi audición Sí contabas con ella Ouch GG Nada que hacer Ok, ganamos una Perdemos una Ganamos una Perdemos una Me voy aguantando un rato A ver, pero Estoy atrapado entre el gusano Y la tortuga Digo, la hormiga Que se cree tortuga Pero no ¿Por qué se llama Hormiga tortuga Si no tiene nada De tortuga? Es una Cabeza aplastada Obviamente A ver, hormiga tortuga En Google ¿Qué nos dice la Google de la hormiga tortuga? ¿Qué demonios es la hormiga tortuga? Si es una Hormiga con la cabeza Aplastada Obviamente A ver, para que Ustedes no lo pierdan Aguanten A cada rato Me voy a ver Páginas Y les hablo Pero no vemos nada ¿Saben qué? Es hora que ustedes Descubran la verdad De lo que estoy haciendo Es agregar Fuente ¿Qué va a hacer? Una de navegador ¿Qué va a hacer? No, esta cosa No, esa no es Me equivoqué Cierrame Aguanten Aguanten A ver La fuente De ¿Dónde está? Imágenes Captura de pantalla Esta captura de pantalla Aceptar Se va a llamar Viendo basura Por internet Viendo Va Sofía Por internet Aceptar Ok Y la que vas a mostrar Es Esta Muy bien Ahora sí Por favor Eso Una más pequeña No, no te voy a sacar Una más pequeña Empequeñate Eso Oh no Aquí Y ahí está Creo que suficientemente pequeña No sé Tal vez Hormiga Hormiga Cabeza Aplastada Literalmente Es un hormigo Con la cabeza Aplastada Es tan extraña A ver Que dicho tan raro Hormiga ¿Qué es esto? Reino animal Y a wiki Ok Ya es de un riki Es hasta wiki Del reino animal Ok, interesante Fotos de Miren Tiene alas Y tiene la cabeza Re aplastada Oh Esto supongo que es un macho No sé What the fuck Tienes cara como de cangar En fin ¿Por qué te llamas cabeza Aplastada? A ver Digo Tortuga ¿Por qué te llamas tortuga? A ver Estas hormigas Están en cavidades naturales De los árboles De zonas tropicales Como se puede suponer No hay agujeros para todas Y son un recurso precioso Protegen su hormiguero Ajá Las cajas frontales Bla 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 Pero no explican nada De esta Maldito becho En internet De mi dieta Estudio de un hábitat Son de Florida El wiki de los animales No dice nada Sobre el animal Que basura Que basura El wiki de los animales La verdad Me siento estafado A ver El cefalotes También conocía como Hormiga aplastada Supongo No A ver Una página normal Que digas A la hormiga tortuga Hormiga tortuga Son un largo género De insectos Distribuidos en Los trópicos De las américas Habitan los árboles Se reproducen En el espacio Flotante Formado por las ramas De los árboles Bla 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 Placas Que les permiten Planear What Vuelan con la cabeza Aplastada What the fuck Que 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 No esta no es Pero esa no es La cabeza aplastada Hormiga tortuga Pero ok Esta dice que la tortuga Pero esa no es la misma What the fuck Usan su cabeza aplastada Para volar What the fuck Ok Aprendimos demasiado hoy Ok Hormiga aplastada Te ganas un punto En mi En mi escala De animales extraños Mierda Lástima que no le Bueno por igual Guardemos Y saben que de una vez Tenemos el dinero Exacto Le he dado la manzana Al gusano La verdad Es tu peor Mega Aplastada Cabeza aplastada Me 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 timaste Me timaste Igual la oveja A pesar de que hasta el frente En verdad es una trampa Se va Yendo para atrás Se va devolviendo Poco a poco Ok Eres 4 8 También cierto Lástima que mataste A usted en tu piedra Pero Todavía falta mi piedra Todavía falta mi piedra Vamos a empatar Ok Eso que tenía, piedra Bueno, al menos tenemos una subida de nivel Vemos que sale ahí Algo interesante por lo menos Adiós No, pero es una 3 4 Igual te vas a ir Hola, tarra Hola, gusanoide ¿Cuánto rara el gusano el próximo turno? No Sí, exactamente lo que necesitamos Exactamente lo que me ordenó el doctor Ahora sí quedamos bien Entonces Ya no tengo el tuchino Así que te vas al demonio Y tendremos una piedra ¿Cuánto me das? Más 4 y 5 son 9 Piedra con 9 defensas Y chile Muy hermoso Muy hermoso Muy extremadamente bello Me encanta Te molé Ahora sí empieza a engordar el gusano Pero bueno Cuando salga Ni siquiera sé cómo se llama El bicho ese que parece un Literalmente parece una chocolatina De popó Una chocolatina de popó Maldita Sí, eso es lo que es ¿Cómo es que te llamas? Nurikabe La chocolatina de popó El popó cuadrado También conocido como La puerta del mundo Es muy extraño también Lo estoy buscando en wiki Otra vez Y es un bicho muy raro Un bicho muy raro Ustedes no deberían verlo Porque tendrían pesadillas Sí La 5 o 3 La pregunta es ¿A cuál de ustedes voy a meter? ¿Al secretario? ¿O al ciervo? Ambos son muy buenas opciones Pero creo que en este caso El secretario sí Tú vas acá Tú vas acá Tú convierta Uh, mierda No, vamos a ver acá Bueno, pero ¿Cómo le hago? Crecemos a ¿A quién mergas crezco? Hmm Ok, este turno va a ser terrible Pero el próximo turno Que saque al basilisco Lo puedo sacar ya mismo Lo puedo sacar ya mismo Ok, ok Enfrente va este gusanito Y detrás de él va este Que crezca el grande Que crezca el Que me lo suben más bien El grandote Eh, tú vas aquí Entonces tú te mueres Saltas tú Te mueres Luego tú explotas Y este gusano es enorme Excelente Excelente Enorme picante Es que me gusta No lo saques fuera de contexto Maldita sea Ok Y la hormiga tampoco es que esté mal La verdad Hermosa Hermosa Uh GG No, ya este gusano es imparable Ahora solo falta Que salga su mejor amigo Otro gusano Sí Eh La verdad es que Me siento tentado de Gusaniérmela toda ¿Y saben qué? Me lo merezco Creo que sí Me lo merezco Metemos este Y Estamos muy bien La verdad es que ese gusano Bastante imparable La oveja Obviamente Peligro de extinción Haciendo hora de jubilarla Ok De hecho me ayudas un poco Me parece Joink Muere todo No La hormiga Estúpida hormiga Se robó unos buffs Pero bueno Al menos los uso bien Al menos los uso Como debería Eh Sí Creyendo gusanito Creyendo y creciendo Buff nivel 2 Más de nivel 1 nunca De hecho Hubiera sacado la oveja de una vez Sí Sí Doble bucefalo Aún puedo hacerlo Genial Éntrale Y nos falta un gusano Nos falta un gusanito ¿Saben qué? Esta vez no va a ser No, sí lo va a ser No, sí lo voy a hacer ¿Qué estás pensando, Menso? No, no voy a hacer El chango Que son las mejores teaturas Que pues obvio Que lo tengo que hacer Sobre todo porque Estoy creciendo el gusano Al frente Bueno Sería otra No contabas Con mi hormiga Cabeza aplastada Toma Toma Y GG para ti Déjame decirte Buenísima Me toque mi gusanito Multiplique su poder Eso sí A ver, entonces Entras tú Subes tú Oso Que crezca el leopardo Sí Banana para Ti Excelente Increíble Por ahí Por ahí nomás Lo único valor Bueno, no estaba Tampoco que el oso Se bufee a sí mismo Pero sería mejor Que bufee a alguien más Te acabas de 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 Fecar a ti mismo Tengo bus Por cierto Bienvenido al mundo De 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 Subos Se salvaron Ahí Estúpido Hornito Ringo Y ok Oso Ligeramente más grande No me molesta Leona Por otro lado No es que me moleste De hecho la deberíamos Comprar ya mismo Sí Así Entra Entra Y la verdad es que Ya no tenemos Nada que temer En la vida Necesito sacar esta cosa Porque brinca al frente Y en vez de ser bien Hace mal Tú Si me gustas al frente Dame Sí, 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 sí Ok, ahora Ese leopardo Pienso que se da la velocidad De la luz ¿Cuál es hermoso? Uh, también tienes Un osito Fastidiosito Que me mata todo Que es lo peor Me mata casi todo Que bueno que tengo Un poco de picante En la vida Genial, genial Lo hemos logrado Lo hemos logrado Aunque no sale el bicho Que yo quiero meter No, querido Eh Sigamos gusaneando La verdad Sería Increíblemente bueno Para nosotros Que subiera a nivel La leona Sería muy, muy bueno Ok Tampoco me ofendo Me gusta el nivel 2 Y Beastec para Sí, por ahora Vámona ahí Bueno Apenas La verdad Lo ideal sería Que me salieran Otro par de gatos El próximo turno Leopardo Específico Que no me salga el gato Incorrecto ¿Cierto? Uh, esa me dolió Y esa me dolió Más todavía Wow Me dolió el triple Ok, ganaste Eso es lo que me falta Todo Mi chango nunca quiso salir Me tiene aprendido eso Pero vean este gato 30-24 ¿Cuánto es tan hermosa? Eh Sigue creciendo Gusanito Pero es el único Que no tiene copias Acá debajo Entonces no puedes Disfrutar de los beneficios No, te largas Gato Eh Para ti Y Tengo que congelar algo Si o si Tengo que Para que lo Buffee Y lo supolar Obviamente Hmm Biotata Obtienes 8 Te vuelves Eh 14-22 1-21 Eh No está mal Si Si Es mejor que lo que tengo Ole 8-15 Ah No se vuelve más grande todavía La leona también O sea Se vuelve 18-25 No Si Si Creo que tengo que meterla No Es el bicho que yo me merezco Uh Esa fue muy buena para mi Aparte Destruido ese Buffe extraterrías Y ahora si creo que voy a Ganar Excelente Ay Que bueno que tengo este gato Si no me hubiera dado miedo Si no me hubiera dado miedo Ok Pero tú Ah El nuricabe Ok Esa es la jugada Esa es Tú te quedas acá Ah Qué bien ¿Cuál piso? No pero Hmm No sé A ver Hay varias cosas ¿Cierto? Una sería poner Eh Vida En el ciervo Mandarlo para atrás Cambiar un poco el orden Acá Ponto tú al frente Tú de segundo No es que Como así Si o no Opción número 2 No pero me quedan 3 Y para meter a la biotata Tendría que sacar a El gusano No La otra es sacar Al ciervo Meter a la biotata Ponerla al frente Dejar congelar La única Si 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 Ya me decidí Quédate ahí Y la verdad es que Tú te lo mereces Más que nadie Eh Ok Si si Tengo cosas buenas No tengo que buscar Cosas mejores Por ahora La verdad Lo ideal sería Otro par de leones ¿Cierto? Por un lado Para que esta ya Entre de una vez Pone cortar La otra Para que crezca más rápido La tienda Pero Vamos bien Uh Te moviste solo Qué bien Ok Solo te vas Solo viniste Y solo te vas Ok Bichos para ambos Ah Este te beneficia No lo suficiente No lo suficiente Uh Me gusta Me gusta Me gusta lo que tengo Eh Tengo que subir Al gato de nivel Más que obligatorio Necesario Perfecto Ok Debo leer Por ahora Cierto ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Scorpio 1111 Ese está lindo Acabo de notar Tu existencia Sí Hay que sacar a Leora Desafortunadamente Uh Eso fue muy lindo Todo Medio equipo Tuyo se fue a la mierda Y no pudiste Usar mucho Tu par Ok Buena cagada Te hice Me siento muy bien Y mi propio Nurikabe Ahora viene Al 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 poder Sí, sí, sí Adiós Leona Hola 31 32 Fuf Me gusta como suena Boom Excelente Gaturro Y Y Galleta ¿Cierto? Demole ahí Demole nomás Aunque bueno Tal vez el gato al frente mejor Pero Estamos bien Estamos bien Gato nivel 2 Te jodo tu galleta Con suerte mata un par de bichos fastidiosos Mástima que Uh Eso fue hermos Eso fue re contra lindo No pudo revivir O sea Como maté a más de uno No pudo revivir tu porquería Y arreglatamos la victoria Muy lindo Muy lindo Toma Ok No fue exactamente Como queríamos Pero trajimos El El Bollo de mierda Este Y ganamos con él Ok Demole otra Demole otra Tal vez esta vez Si funciona como yo quiero Eh Me gusta basilisco Con Con nutria Muy divertido Si hay otra nutria Mejor todavía Uh Otro basilisco Eh Creo que lo habían arreglado ¿No? Démosle así por ahora Si porque ahorita Estaban así Convirtieron O sea Se convirtieron ambas en piedras Es la parte importante Que todos sean piedras Los Ponys Fiscales Si Oh por dios El gobierno Requiere Que pague mis impuestos Debo contratar a un pony Fiscal Para que Me ayude O algo así Es el chiste No sé por dónde vamos Pony fiscal A ver Se encarga de tus impuestos Además es Retierno Pero no Pero es Legalmente Diferente De Los ponys De la franquicia De My Little Pony Por cierto Que no me hagan a demandar Eh No sé A quién sería bueno Pero A ese no Definitivamente A ese no me gustó Al todo Doble Bueno Ustedes crecen Y se empiedran Cierto Porque están más grandes Que las Bacilis Entonces son 3-2 Que obtienen otros 2-3-5 Si si Queda muy bien Tu de hecho Eres el más peor De todos Dutra Así que vete para atrás Este bole Bole Este Esto Es el Esto parece como un mar Vean Como unas ondas Uuuu Si Es el Un tipo marítimo Diríamos O no Así lo digo yo Me parece Y te matamos Por el poder del océano No tienes nada que Hacer contra nosotros Bueno El océano De la caverna Es un río En la caverna Digámoslo así Ay por favor No me seas Tradicional Totalmente Nutrio Es fácil Hacer que no suceda Así Solamente le puedes caer A este uno Cierto Bueno Podrán caer los dos También le decía Terrible Y no sucedió Que bien por mi Sanguijuela No hay nadie Aquí en Sanguijelear Si No hay nadie Que valga la pena De pronto Carcayú Con sanguijuela Detrás Para que lo muerda Al doble Wow Que terrible Carcayú Con pez león Acabo de darme cuenta Que existes Ok Nada pero La única razón Para existir aquí Que seas medio Ok Es una 4 Ni siquiera Por eso Adiós Ni siquiera Ok Ogo pobo O pogueamela Toda Entra Y tú O tú Bueno ustedes dos Deben entrar Para venderse Que quiero Próximo turno Uno de oro Extra O uno más uno Más uno Ok Más uno Más uno Gratis Ojalá no me arrepienta Ojalá no nos arrepentamos Debole Debole No más Tendré una super piedra Ahí Que mi enemigo También tenga Basilisco al frente Para tener más piedra Todavía Que sea más humillante Para él Oh ya baby Piedra Nivel 2 Nunca te lo hubieras imaginado Que existía Pero we No Se volvió El terror El terror Perdió Con el Bicho Este Pero El terror El terror A ver Tú subes A nivel 2 Otra porquería Tú te Ah mierda Me he convertido En la Ok Terrible Sabía que me ibas a convertir En la pastilla Pensé que ibas a agregar Una pastilla Una manzana No que la ibas a convertir Estaba a pastillarte Manzana Manzana Ninguno de ustedes Vale la pena Hacerle mi manzana Estamos un bonjip Ya me salió Y aún así Te voy a cuidar Porque De pastilla Please Pastilla Juego Me salió La maldita Ok Que asco Lo que Pogo Lo que Es que Ni siquiera Te sube Antes de que Te puedas Mujer Entonces Es extra Terrible Es cierto Que te Subiera De nivel Antes de que Tuvieras Tu habilidad Sería hasta Adicente Pero no 6 12 Bueno Al menos Se va a pegarle Tu 4 9 Eso quiere decir Que logramos Ganar Muy bien Muy bien Pogo Debo sacarte Pestas A ver Se van ustedes Dos Entra la nutria No puedo meter La nutria Porque me quedo Sin dinero Para llenarle Espacio Que lo triste Aunque Por otro lado Terrible Es cierto A ver Si como una cobaya Una otra cobaya 1-1 Wow Se vende Por uno Por cierto ¿Qué haríamos Con dos? No Guárdame Guárdame Tu te vas a volver Una 5-8 Ok Vale la pena Que te Gunji No sé Este equipo No me convence Para nada Se ve como bueno Hasta el turno Siguiente Bien adelante Apesta con todas Vamos a ver Cuanto logramos aguantar Tienes una 6-9 al fondo La deberías haber puesto al frente La deberías haber puesto al frente Déjame decirte Te va a matar Mi equipo De cobayas No seas así O sea Me siento mal De haberte ganado A ver Adiós cobayas De una vez Entra mi León Bu Bonji Obvio Secretario Aló Aló Y Please abajo Al Bonji Ahí a mi Bonji Crece a mi Nutria Déjemosle ahí Déjemosle ahí No más O sea Seguimos en las mismas Es un equipo grande Gordo Pero que Entre poco Va a empezar a sufrir De Que los demás Le van a hacer bullying Si Este es el problema Todo lo que sea Turno 4 para arriba Nos viola Nos viola Simple y sencillamente Nos viola No hay nada que hacer Levanta la faldita Y GG Pero aquí tenemos La solución Frente a nuestras manos A ver A quien voy a Pastillar De ustedes A quien voy a Pastillar A león Listo Ya tenemos un chango Ahora de todo Algo Decente Que changear Algo decente Que changear Algo decente Que changear Ok Ya no hubiese changeado No quiero Ah no Ya sé Ya sé Ok Ya Tenemos la La que queríamos hacer Desde el principio Pero nos falta Un turno Démosela A Ti Que me duele menos Matarte Y una pastilla Please No Mi pastilla Le tengo esa pastilla Necesitamos Una pastilla Si señor Ole Ahora si la vamos a hacer Ahora si la vamos a hacer Bueno Sería mejor todavía Por ahí Tres pastillas Otras tres bananas De una vez Subir al chango Nivel 2 O tener más De un chango Pero por ahora Creo que vamos Muy bien Bueno No tanto Después de ver 11-15 Pero Empatamos al menos Si Please Ganamos Oh yeah baby Soy el mejor Soy el mejor Pastilla Por favor Es mi única esperanza Juego Sin tradición Sin tradición Por favor Ok Ahora si Comienza la diversión Un poco lenta Pero tenemos vías Un poco lenta Pero tenemos vías Si Tú también Vas a bananearte Déjame decirte Ole Este es un conejo Asesino 4-4 Conejo Asesino 4-4 Ole Espera que por 8 Buenísima Y mientras que crece Tenemos una piedra Para resguardarnos El culo Una piedra con ajo Qué bueno que conserva O sea Acabo de notarlo Y no me he dado cuenta Pero qué bueno que conserva Es la comida del bungee Porque Si no sería terrible Y hubiéramos cagado esto ¿Cierto? Basilisco La roca Con 4 puntos de luz Y que hay que lo conserva Si no estaría Un poquito Ligeramente jodido Eh Que quiero 5 O sea Que pegues más duro Ahora pegas por 18 Quiero ganar No, no, no Secretario está bien Aunque Bueno La pastilla Cuesta solo 1 Ah Maldición Ok Conejo Asesino Gigante Me gusta 11-15 Ya pega por 22 Ya está pegando duro ¿Qué pasa? Ahora si lo subo de nivel Pegará el triple Así como una Yo creo que sí Como la ¿Cómo se llama? Como la gata Yo estoy convencido que es así Pero igual hay que comprobarlo ¿Cierto? Eh Pero déjate matar 28 Fuck Solo 10 GG GG Casi te logro llegar a tu pollo Nivel 2 Me jodió Eh Ahora pregunta ¿Qué? Subimos al chango No Al conejo Hay que ver ¿Qué hace? A ver Conejo nivel 2 Hace El triple O sea que pegas por 39 Lo Ni siquiera tienes que irte primero ya Pero igual quiero subirte con el Creo que seas más poderoso Sí Es un requerimiento Mío ¿Qué necesito? Una pastilla El juego me Me las da todas Qué bien Ok Vámosle ahí Vámosle ahí Ahora sí Conejito Nada O sea Va a pegar tanto Que le va a pegar a la de atrás Y a su mamá Y a su abuela Ok Lo demás es ese perro Sí GG ¿Por qué me va a agarrar? Tu perro me va a Asesinar No Mi conejito Tenga en piedad Ok Súbele Hmm Me siento muy tentado a Cambiar Un pez león Pero no No es el momento Sube Conejito Tienes que ser más grande Eso es todo Si el conejito llega a ser enorme La hicimos ¿Cierto? Entonces tú eres Y de aquí Ahora que lo pienso Tú eres más grande Sí Hmm Es cada Dos Uno Dos Uno Sí Falta Que tú tengas Banana también Banana en el La verdad es que sí Banana en el chango ¿Quién más que el chango Para aparecer el verdadero No, 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 nadie Nadie jamás Y vamos a ver si me salvo Veamos si me salvo Ok Tal vez Yo creo que sí Uh Aún estamos vivos Eso es lo importante Aún estamos vivos Aún estamos vivos Aún estamos vivos Crece Vuelvete más enorme Conejito Por favor Lo mejor sería que nos salieran Un maldito Un chocolate Para que fusionan los tres Y meter otro bicho No quiere salir Mierda Eh Te caería mejor un bistec Toda la vida Uff Hmm O a ti O a ti Crece un poco más leto Pero hay chance De 50% De que te caiga El buff Del dinosaurio Que no estaría nada mal Y Falló Oh no Ok Va a perder Si GG Hasta acá llegaron mis sueños Si tan solo El dinosaurio Hubiera elegido La que sea correcta Pero no Tenía que Los buzos del pájarraco Maldita sea Ah Pero bueno Al menos lo intentamos Si Si se puede Con un conejito No es fácil Eso sí No es fácil Lo malo fue que Tampoco nos salió Como ni mierda Después de que Puedo tener el conejito Pastaurizado Pero Ya lo vamos a tener Se van a ver que sí Gente Ahí nos quedamos por hoy Con Superautopets Como siempre Un gran placer Tenernos por acá Recuerden darle Me gusta al video Me ayuda mucho Con los logaritmos De YouTube Y ese tipo de cosas Nos vemos en la próxima Chau chau Bye